El partido Movimiento Ciudadano solicitó el recuento de votos en los distritos electorales 9 y 20 para la elección de gobernador, por lo que los consejos distritales deberán contar voto por voto porque la ley lo prevé. En el distrito 20 la diferencia entre el PRI y el Movimiento Ciudadano es de 4.700 votos y los votos nulos fueron 5.093. Y en el distrito 9 la diferencia de votos fue de 3.264 y los votos nulos son 3.760. Por exceder el número de votos nulos entre la diferencia entre el primero y segundo lugar en el caso de estos dos distritos, es que en este momento el Consejo General determinó la procedencia del recuento parcial en estos distritos. En los distritos que concluyeron el cómputo ya se entregan constancias de mayoría a los diputados locales electos. ¡Gracias!